Después de un centro al área y luego de una disputa, el balón toca la mano de un jugador de amarillo quien inmediatamente convierte un gol. Se aclara que las acciones de mano con inmediatez del mismo jugador que convierte el tanto se caracterizan como infracción según la regla de juego. El VAR chequea con distintos ángulos y velocidades y le recomienda al árbitro una revisión en campo. El árbitro, al ver la acción, decide cambiar su decisión y anular el gol y reanudar con un tiro libre y directo. A continuación, los audios y videos del VAR. Que pare el juego, ¿no? Posible mano, posible mano. Dame la invertida, que quiero ver esa... la baja del arco. A ver, baja esa, a ver. Está, stop, ahí, stop, stop y una de atrás, la baja, la baja derecha. Baja derecha, ¿qué tenemos? Esa, ahí, stop. Más para atrás, más para atrás. Eso, eso y suave, cuadro a cuadro. No, pega, para atrás, pega la pierna. Ahí, dale, 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 dale. Pega la pierna. Dame, stop, de esa, otro ángulo para ver esa, ahí, stop. Dale un cuadro más para atrás. Ahí, dame un ángulo, ¿qué tenemos? Tenemos alguna que nos dé acá. Esa, ahí, esa. Dale, dale. Ojo, ojo. Ahí. Oh, mano casual, mirá. Tenemos una mano casual. Mano casual con inminencia. A ver, sigue. Que siga. Está, sigue, sigue, tengo una mano casual. Dame el punto de contacto. Está, stop. Tengo evidencia, Jerry. Mira. Una mano casual con evidencia, correcto. Ahí, sigue, sigue. Hazlo looping, hazlo looping. Ahí, sí, el looping, hacemos el looping. Hazlo looping con la mano. Diego, Diego, estoy chequeando una posible mano del delantero. Diego. Ok, ahí, 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 ahí está. Diego. Se empieza toda la pp, toda la secuencia. Dame, abrime el ángulo. Dile, dile lo que encontré, que estoy revisando a Pepe. Dile. Diego, estamos revisando a Pepe por posible mano. Espera, por favor, espera. Está, ahí, stop. Dame la posible mano. Estamos ahí, stop, cuadro, cuadro, Robert. Ahí, por esto. Eso, está. Muy bien. Y está. Diego, 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 soy Leodan. Onfield review por posible mano con inminencia del delantero. Onfield review por posible mano del atacante en el gol. Onfield review. Onfield review. Onfield review. Dame la primera que me diste y le damos esta después. Esa, ok. Dale el loop, ahí. Esperalo así. Diego, Diego, soy Leodan. Tengo, tengo. Diego, Diego. Canal libre, canal libre, por favor. Corrón en el gol. Diego, soy Leodan. Tenemos una mano, una posible mano casual, pero con inminencia en el gol. Ok. Con inminencia en el gol. ¿Está? Te vamos a dar los mejores dos ángulos que tenemos. Ok. Los mejores dos ángulos que tenemos te vamos a brindar. Bien. La Pepe después está toda chequeada. Ahí. ¿Estás? ¿Estás, Diego? ¿Estás, Diego? Sí, me lo. No, yo estoy acá. Bueno, adelante. Robert, por favor, un looping. Ahí, cuadro a cuadro. Te la vamos a dar cuadro a cuadro. Ahí. Ahí. Y tengo otro ángulo más. Pará. Largala. Largala hasta el gol. Ahí es una mano, como verás, con inminencia. Mano casual, pero mano según la regla. Te vamos a dar otro ángulo. Por favor. El otro ángulo. El otro ángulo. Ahí. Para atrás, Robert. Para atrás. No, no, no. Espera, espera. Toma decisión. Espera. Ahí tiene la mano. Sigue, Robert. Leo, Leo, escúchame. Sí. Leo. Sí. Leo. Sí, te escucho. Leo, escúchame. Silencio. 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 Te escucho, Diego. Silencio. Silencio. Ahí, te damos el looping Más atrás, ahí, cuadro a cuadro Nadie en ahora Con la otra cámara Con la otra cámara te vamos a brindar Espera, sí Voy a cambiar mi decisión Mano de mina sin tarjeta Ok, correcta Correcta decisión Correcta decisión, Diego Mano casual, con eminencia, perfecto